hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 582 y te voy a decir que este episodio del podcast está gafado sin lugar a dudas pero sin lugar a dudas de ninguna no sé cuántas veces he grabado el episodio del podcast completo no sé cuántas veces lo he grabado de forma parcial pero ha sido un verdadero infierno es más actualmente en la última grabación cuando ya creía que tenía todo resuelto me he dado cuenta de primero bueno me he dado cuenta no se ha apagado porque porque no había desactivado el sway idl cuando he activado el sway idl he vuelto a empezar a grabar y me he dado cuenta que no tenía activado el micrófono vaya y no solamente esto sino que he grabado unos minutos bueno no he grabado unos minutos pensando que estaba grabando sobre el tema de qué es lo que estaba sucediendo con el tema de la grabación la cuestión es que el tiempo como bien sabes yo grabo con obs estudio pero lo que me he encontrado es que estaba grabando con un retraso es decir la imagen se veía por una por un lado y el sonido iba por el otro bueno esto tampoco tiene gran problema para el podcast pero es que resulta que cuando paraba de grabar daba la impresión como que se comprimía el sonido y además se generaban picos de manera que era pues si los primeros 10 minutos oían relativamente bien pero conforme iba avanzando la grabación empezaban a oírse picos y era imposible seguirlo de verdad que era realmente odioso así que como te digo empecé a grabarlo el jueves y he terminado de grabarlo hoy incluso esta mañana viernes he estado grabándolo a primera hora en bajito pero claro no me gustaba porque no me dejaba expresarme como a mí me gusta expresarme así que bueno espero que esta vez vaya dicho esto y como dicen a llorar a la llorería la cuestión es que en este episodio del podcast te voy a hablar sobre mudanzas y pero no mudanzas físicas sino mudanzas digitales y es que ha llegado el mes de las mudanzas en este mes de abril y el mes de mayo voy a migrar tres proyectos tres proyectos que me quedan todavía alojados o desperdigados por todo lo que es internet en concreto me quedan dos bueno son tres proyectos web tres sitios web dos de estos sitios web están alojados en un hosting wordpress y otro está alojado en un vps y los voy a migrar todos a pues lo voy a migrar a mi proveedor de hosting habitual que es contado y es contado por las características bueno por la relación calidad precio que tiene para mí ojo que para mí para mí es la mejor calidad de precio que he encontrado hasta el momento y por eso los tengo allí y por eso he contratado ahora tres más vaya que la cosa tiene mindundis bueno realmente contratado tres y luego he dejado uno para después bueno esto te lo contaré más adelante la cuestión es que como te digo el objetivo no solamente es sacarlo del hosting y meterlos en un vps sino también meterlos en contenedor porque porque quiero meterlos en contenedor pues básicamente por las ventajas que me ofrece el tema de los contenedores por el ecosistema que puedo montar y que ya he montado y que sabes que tengo alrededor de todos los contenedores las ventajas que me va a ofrecer así que en este episodio del podcast y después de estos minutos de llorar de ir a la llorería y llorar como una verdadera plañidera pues ha llegado el momento de contarte sobre las mudanzas así que vamos directos al turrón y lo primero es contarte un poco pues la situación en la que se encuentran estos tres proyectos y un poco también hacia dónde quiero ir como te decía dos de los proyectos están alojados en hosting wordpress en concreto uno es de un amigo que se lo monté yo la página web el diseño y todo y lo alojamos inicialmente en un hosting y el otro es el proyecto estrella que es atareado punto es que hasta la fecha lo tenía un hosting wordpress y que todavía no lo había migrado pero esta parte la parte de atareado punto es me la voy a dejar para el final y me la voy a dejar para el final porque bueno pues tiene una connotación especial tiene esa emotividad que bueno pues que le he dado durante pues estos 14 o 15 años que lleva el proyecto en funcionamiento así que voy a empezar primero por los otros dos respecto al proyecto de este amigo que le llevo que es de una de un como se llama una casa rural o un hotel rural pues la cuestión es que en un momento determinado elegimos un hosting wordpress por aquello de que es lo más cómodo a la hora de mantener pero claro con el paso del tiempo y sobre todo con las ventajas que me ofrece actualmente docker y con las posibilidades que hay de la cantidad de servicios y herramientas que te que tienes a tu disposición para simplemente pues mantenerlo todo de una forma completamente automatizada le dije oye pues ha llegado el momento de dar el salto vamos a dar el salto y nos vamos a ir a un vps un vps pero sobre todo y esto es para los tres proyectos en contenedor porque inicialmente una de las razones que hay para migrar este proyecto del hosting wordpress al vps es la cuestión económica la segunda de las razones es el ecosistema y casi es más el ecosistema que la razón económica porque claro él mi amigo evidentemente se va a ahorrar el dinero de la diferencia que hay entre tenerlo en un vps donde te lo gestionas tú con la con un hosting wordpress en un vps pues todos los servicios los tienes que ofrecer tú mientras que en un hosting pues los servicios te los ofrece un tercero entonces tú dices bueno es que es mucho más económico un vps que un hosting wordpress claro porque hay una parte que la pones tú una parte económica que la pones tú y que otras personas no la van a poner con lo cual ahí hay esa diferencia que voy a poner yo y que se la voy a dar gratis a él en tu caso pues evidentemente si decides esto pues tú eres el que tienes que poner a el trabajo en marcha pero bueno saltadas estas pequeñas minucias saltadas estos inconvenientes la cuestión es que claro no solamente está la parte económica sino la parte de todo el ecosistema que va a heredar de mis de bueno de todo el trabajo que he ido realizando en este tiempo es decir lo primero pues el servidor mejor dicho el próximo verso traffic que claro a él no le va a aportar nada directamente pero indirectamente va a permitir montar otros servicios alojados junto a su nuevo wordpress qué servicios le voy a montar pues evidentemente ya te los puedes imaginar el primero un servicio de analíticas hasta ahora él estaba utilizando google analytics pero claro quitando google analytics nos olvidamos de muchos o nos quitamos muchos problemas y vamos a montar umami para realizar las analíticas luego otra de las cuestiones que tiene es el tema de el alojamiento de archivos es cierto que en wordpress puedes alojar los archivos el inconveniente de alojarlos en wordpress es que estás muy limitado sin embargo con herramientas especializadas para ello como puede ser file browser pues puedes darle mucha más calidad a lo que vas a a lo que a lo que vas a ofrecer y esta es una de las razones para tener pero no solamente esto también puedes añadir otros servicios como pueden ser apta y kuma que te puede avisar en caso de que tu servidor de tu web haya caído puedes añadir también crowdsec que te va a permitir monitorizar todas las conexiones y evitar o intentar o por lo menos mitigar los ataques y otra herramienta fundamental que es watch software que te va a permitir tenerlo todo actualizado esto mismo lo voy a aplicar tanto a este este primer proyecto que viene de un hosting wordpress como al que viene lo propio como atareado punto es que se va a venir también y va a añadir todos estos por supuesto que cada uno de estos proyectos va a ir a su vps completamente independiente para poder tener todo perfectamente aislado esto más o menos es la situación como está y hacia dónde va respecto a la instalación como te decía los tres vps los he contratado en contado y los he contratado a diferencia de otras ocasiones lo he contratado utilizando mejor dicho seleccionando como almacenamiento nvm en verde ssd y esto ha sido la primera de las cosas extrañas que me ha sucedido normalmente cuando contrato en contado lo hago siempre con ssd y prácticamente al instante tengo la máquina funcionando y sin embargo aquí esperaba y esperaba y parecía que nunca llegaba y al final pues al día siguiente es cuando han aparecido las máquinas algo realmente sorprendente me ha llamado muchísimo la atención no sé si es porque tienen algún tipo de configuración especial no sé exactamente por qué pero así ha sido eso ha sido la primera de las cosas sorprendentes que me he llevado la segunda de las cosas sorprendentes ha sido que cuando he intentado instalar bueno cuando he intentado acceder a los vps que normalmente accedo sin ningún tipo de problemas me he llevado la sorpresa de que no podía acceder y no podía acceder primero porque me decía que la contraseña bueno que las credenciales que estaba aportando no eran válidos y luego directamente me cortaba la comunicación y me ha llamado mucho la atención esto porque nunca me había sucedido nunca me había sucedido ni con este proveedor ni con ninguno casi que lo achaco a la impaciencia de no haber tenido antes en el vps o mejor dicho los vps pero no te sé decir con seguridad cuál ha sido el problema la verdad es que ha sido algo un poco que me ha despistado muchísimo y que al final como he accedido bueno pues evidentemente he pensado esto tiene que ser un baneo por ip entonces voy a acceder utilizando el móvil como router pero justo cuando iba a hacerlo le he pensado vamos a ver lorenzo si tienes otros vps en el mismo proveedor conéctate desde allí y efectivamente eso es lo que he hecho me he conectado desde otro prove desde otro vps entrado he creado los usuarios que normalmente utilizo para hacer todo tipo de gestiones y he copiado la clave pública en esos servidores de manera que ya he podido salir de allí y acceder desde mi propio equipo desde el equipo de casa utilizando la clave público privada porque esto para mí es esencial para mí uno de los pasos fundamentales de cualquier instalación es utilizar clave público privada hoy en día ni siquiera me planteo el uso de usuario y contraseña me parece antidiluviano así que lo primero clave público privada una vez hecho esto he modificado algunos detalles los más básicos dentro del archivo de configuración del ssh qué cosas básicas bueno primero he impedido el acceso de root luego he impedido el acceso con clave perdón con usuario y contraseña y luego he añadido que solamente algunos usuarios puedan acceder al a ese a ese vps bueno a esos vps a partir de aquí el siguiente paso ha sido configurar el firewall y para configurar el firewall pues simplemente he habilitado los tres los los tres puertos por los que se pueden acceder el puerto 80 para negociar los credenciales de leds encrypt el puerto 443 para conectarnos normalmente y un puerto aleatorio para el las conexiones ssh y con esto no he hecho o no he abierto más ninguna regla de firewall adicional se ha quedado tal y como está el siguiente paso ha sido utilizar semáforo y si te estás preguntando que semáforo decirte que se trata de un servicio un servicio que no es ni más ni menos que una interfaz gráfica una interfaz gráfica de ansible que te permite conectando un repositorio de git con esta herramienta poder ejecutar playbooks de ansible en la máquina que tú quieras lo cual es brutal así que he configurado las tres máquinas que estaba preparando y una vez configuradas las tres máquinas he hecho un hardening de las tres máquinas un hardening básicamente quita desinstalando algunas herramientas configurando el ssh en fin distintos pasos precisamente fundamentales y con esto más o menos ya tenía arreglado la parte de los accesos y me quedaba una parte una tercera parte que es la instalación de docker la instalación de docker por algún tipo de razón que no termino de comprender todavía la he hecho a mano no me preguntes por qué pero la he hecho a mano y la cosa es que hacía tiempo que no hacía ninguna instalación de docker en ubuntu porque claro los tres servidores los he montado con ubuntu bueno pues hacía tiempo que no hacía ninguna instalación de docker con ubuntu y han cambiado unos pequeños detalles que por supuesto te he dejado en las notas del podcast pequeños detalles como pueden ser cosas tan sencillas como que la las ppas ya no se gestionan exactamente igual y algún detalle más pero bueno una vez configurado he instalado docker sin ningún tipo de problema y he configurado mi usuario para que pueda utilizar docker también sin ningún tipo de problema con lo cual esa parte me la he quitado completamente de encima también decirte y o más bien recordarte que ahora cuando instalas docker desde los repositorios oficiales de docker también se instala el complemento compose porque ahora compose es un complemento de docker ahora ya no tienes que ejecutar docker guión compose sino docker espacio compose el funcionamiento es exactamente lo mismo pero es un complemento es un plugin de docker y dicho esto yo decirte que hay cosas más extrañas que me hayan sucedido o alguna cosa rara yo te diría que nada más básicamente con esto ya tenía todo instalado bueno todo instalado menos el último de los proyectos bueno sí que decirte una cosa para hacer la inmigración he utilizado que esto se me olvidaba por completo en los dos proyectos he utilizado una herramienta un complemento de wordpress que se llama duplicator duplicator es un complemento que se instala muy sencillo en cualquier proyecto de wordpress y una vez instalado simplemente tienes que hacer un duplicado para esos duplicator una vez hecho el duplicado copias los archivos que es un archivo comprimido en el vps o en la instalación por defecto lo descomprimes y te genera una nueva entrada que es installer.php vas allí sigues los pasos y ya lo tienes instalado decirte que yo me he llevado una pequeña sorpresa y me he llevado una pequeña sorpresa porque cuando lo tenía completamente instalado y parecía que aquello iba a funcionar perfectamente me he dado cuenta de que funcionar perfectamente no iba a funcionar y no iba a funcionar por un detalle fundamental y es que la configuración que yo tengo está en variables de entorno no está en el wp-config y además el wp-config es un mapeo respecto al archivo original con lo cual no se puede sobreescribir bueno pequeños detalles que al final simplemente modificando las variables de entorno he conseguido sobrepasarlo esto de uno de los dos el segundo el tamaño del archivo es de 4 gigas no tengo muy claro que duplicator vaya a poder terminar con él espero que sí si no pues ya tengo preparados algunas descargas de vaya hecho simplemente un backup de la base de datos y he copiado los archivos con lo cual yo espero no tener ningún problema pero por si acaso ya veremos y esto es un poco todo lo que es el tema de la migración como te decía me quedaba atareado.es inicialmente los iba a instalar con estos dos pero al final me ha arrepentido y al final he hablado con la gente de contabo les he dicho que ya lo contraté el mes que viene porque tengo hasta mitad de junio para desplegarlo y lo pondré en marcha porque la verdad es que me da mucho miedo y esto es algo que ya conté en la wordcam de valencia en la wordcam del año pasado y es que este proyecto atareado.es es un proyecto que me da muchísimo miedo migrarlo por el tema del SEO del search engine optimization y me da miedo por el tema de ¿y si pierdo la posición SEO que tiene? la verdad es que me da mucho pánico pero bueno lo voy a migrar y lo voy a migrar porque lo tengo que migrar es que es fundamental porque actualmente puedo hacer muchísimas más cosas de las que inicialmente hacía de hecho en un momento determinado hablando con ángel de yougeek estuvimos pues un poco divagando sobre la posibilidad de migrar a atareado.es a un sitio estático en su tiempo hace bastantes años estuve viendo la posibilidad de hacerlo incluso tante dos proyectos como son jekyll y como pueden ser pelican para hacerlo pero al final no me gustaba el resultado y decidí echar marcha atrás y por eso mantengo a día de hoy wordpress porque creo que para mí es el que mejor desempeño tiene y más facilidad de uso tiene luego también con ángel estuve pues fantaseando sobre la posibilidad de hacer mi propio backend en rast y el frontend utilizar pues sbelt que es el framework que estoy utilizando para desplegar todos los archivos para desplegar para u2v podcast básicamente pero bueno es que lo cierto y esto es algo que quería comentarte pues lo cierto es que actualmente tengo tan interiorizado el flujo de trabajo con wordpress y resuelto el tema del mantenimiento que es que no tengo ningún problema con wordpress y funciona fantásticamente la verdad es que es una maravilla yo de vez en cuando oigo críticas hacia wordpress y yo no le veo tanto problema bueno yo es que no le veo ningún problema porque de hecho primero he modificado mi instalación de wordpress para que se adapte exactamente a mis necesidades segundo actualmente yo todos los artículos podcast etcétera etcétera los escribo directamente en markdown y luego lo copio de markdown y lo pego directamente en wordpress sin hacer ningún tipo de transformación ni nada wordpress se encarga de darle el formato y que se muestre exactamente en html con lo cual es que no tengo que hacer nada ni siquiera he tenido que instalar un complemento ni nada esto viene de caja se hace por defecto con lo cual en mi flujo de trabajo encaja como un guante y bueno pues al final decidí dejar la migración de atareado punto es para el mes de mayo y mitad de mayo que no me pille el toro pero la voy a hacer allí por el miedo que tengo ojo básicamente por esto al final decidí hablar con la gente contado y decirles que bueno pues que uno de los vps lo dejábamos y que ya lo daría de alta más adelante me devolvieron la pasta y ya está o sea que bueno que la cosa es así que le vamos a hacer y nada esto es un poco lo que quería contarte ya a finales de del mes de junio no a finales del mes de mayo ya te volveré a hablar sobre la mudanza que tal ha ido la mudanza atareado punto es seguro que te vuelvo a hablar de ello porque la verdad es que lo tengo aquí lo tengo aquí me da mucho miedo y veremos por dónde sale el tiro y nada más ya te digo esto es todo lo que quería contarte espero que te haya gustado este episodio del podcast y si puedes una valoración en ivox en apple podcast en spotify recuerda que en spotify de vez en cuando publico alguna encuesta para saber qué es lo que te parecen los episodios del podcast si te gustaría que iba a hablar de cualquier cosa en fin cualquier cosa por ahí va perfecto o en las notas de atareado punto es recordarte que este podcast pertenece a la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales en telegram wind tablet punto info y también por supuesto puedes entrar en el grupo de atareado con linux en telegram y participar del maravilloso mundo que hay allí discusiones de todo tipo sobre cuál es la mejor distribución o cuál es la distribución más adecuada para montar en tu vps o cualquier cosa que se te pueda imaginar en fin una maravilla y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con docker traffic y wordpress mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego un saludo y nos vemos en el próximo lunes hasta luego